Este año hay menos cantidad de trajes de baño porque por ahí fueron... Todas las colecciones fueron demoradas un poco y escasas. Después de lo de la pandemia, todos los fabricantes se han cuidado mucho. Entonces, yo siempre apuesto muchísimo a las mallas, pero este año fue como bastante limitado. Y ya no me queda tanto, pero bueno. La tendencia es la malla entera este año. Yo te voy a mostrar una y te voy a mostrar otra con un poquitito más de color. Solo algunas opciones como para tener en cuenta, como mucho color. La malla entera es totalmente furor este año. Obviamente no les queda a todas bien y tenés la opción, si no querés una malla entera, tenés la bikini de siempre. Y obviamente que es válida y cómoda a la hora de tomar sol, van a seguir eligiendo siempre la bikini. Y después la malla entera es como para hacerse la linda un ratito, como les digo yo. Digamos, para estar correctas con la malla entera. Bien, incluso hasta las más jovencitas han elegido las mallas enteras. Sí, en realidad la buscan más las jóvenes que las mujeres más grandes. Bueno, obviamente, trajes de baño. Después todo lo que sea como para sentirnos cómodas, como los shorts. Bien. Propuestas en jean, en distintas tonalidades, yo solo voy a mostrar algunas. Bien, tiene un detalle de tachitas a los costados. Tachitas, los largos son bien acordes, no demasiado cortitos. Acuérdate, el tipo de público que yo apunto, busca que sea bastante como correcta. Justamente te iba a preguntar cuáles son las de edades de tus clientas, porque veo que hay varias opciones. Yo siempre digo, hay jovencitas que vienen y yo digo que cuando ya son independientes y tienen un criterio como para vestirse, dicen, tengo mi sueldo, ya quiero empezar a vestirme de otra forma, bienvenidas. Por ahí lo que yo no apunto es a adolescentes, que hay cosas que sirven y todo, pero no es el público al que yo apunto. Sino cuando ya tienen clarito cómo querer vestirse para un trabajo, para una salida, entonces de ahí en adelante... Bien, hay de todas opciones. Bien, el blanco, blanco, blanco. El blanco siempre queda lindo, son shorts de piernas grandes, que quedan bonitos. ¿Se sigue usando en hora el tiro alto en los pantalones? Mirá, el tiro, sí, en realidad es el medio, el medio y el alto, que creo que el medio es el que más favorece. El tiro bajo fue el que arruinó un montón de cuerpos, el que nos hizo saltar los flotadores, el que yo nunca aconsejo. Pero bueno, se usó muchísimo y ahora de a poquito se fue desterrando al pantalón que es el tiro medio, que es la marca de jean que yo trabajo, que por ejemplo es Moravia, y trabaja un tiro medio. Ese es el que mejor queda. Sería que pasa apenitas por abrajo del ombligo, podemos decir. Exactamente, que achata un poquito la panza porque yo a veces digo que por ahí, cuando las mujeres más grandes que tenemos algo de pancita, entonces, el tiro alto, ¿qué hace? Que vaya hasta la cintura, que alguna ya no tenemos más, y nos aparece la panza. Entonces las jovencitas sí, que son chatitas, no les importa que la cola quede más larga y todo, les queda bien. Pero en realidad yo sigo no aconsejando el tiro tan alto. Tan alto, no. Así que bueno, con el medio... Con un intermedio estábamos bien. Después, por ejemplo, en Moravia yo trabajo toda la línea de jean, que puede ser desde blanco, negro, de color, de jean, y tenés todas las opciones de anchos este año. Chupín, corto, recto o ancho. Esta es una versión ancha, por ejemplo. Ancha y corta. Bien. Hay opciones para todos los cuerpos, no a todas nos queda todo bien. Todo hay que medírselo. Todo hay que medírselo y hay para todos los estilos. Yo creo, siempre digo que yo más que creer en la moda, creo en el estilo de cada una. Y a eso es lo que yo apuesto y aconsejo también. Este año, Nora, te pregunto, se usó mucho las dos piezas, en el sentido de una blusita con un short del mismo estampado, que también a la vez después vos tenés para usarlo con otras combinaciones. Aquí voy a mostrar uno, por ejemplo, que elegí para mostrarte. Todos los monocromáticos se usan muchísimo y favorece porque te estiliza bastante. Entonces, yo siempre aconsejo, cuanto menos color, cuanto menos invasivo, tenés más variantes después para armar. En este caso, es una de las marcas que yo trabajo. Esto es Vesna, tiene un short también de pierna ancha, un estampado precioso, y tiene la camisa que haría un nudo en la cintura y que nos facilita el estampado. Por ahí es medio vidrioso, yo no soy muy del estampado, pero está bueno porque se usa, es tendencia y nos permite armar. Jugar con... Jugar con más colores. Este short lo armamos con crudo, con blanco, con azul, con celeste, con coral, que son toda la gama de colores que tiene el estampado. Entonces, compramos una prenda estampado, pero tenemos por lo menos tres o cuatro posibilidades de armarlo de otra forma. Y eso también... Es muy interesante. Está bueno. Bien. ¿Y qué otra cosita? ¿Algún vestido? ¿Qué nos ponemos? Antes que el vestido... Sí. Te voy a terminar con los pantalones. Hay una prenda que este año vino y para quedarse ya en el invierno y ahora en el verano, que es la babucha, que es lo que yo tengo puesto. Hay dos o tres marcas de las que yo trabajo, son pantalones que es una tela que se llama bengalina, vienen con una tira lateral, con bolsillo y la tela es completamente elastizada. Entonces, esto nos hace... Realmente la gente la adoptó muchísimo porque es cómoda, te permite estar cómoda y fresca para todo el día y te sirve. Desde para usarla con una zapatilla para el día o te pones un taco y lo usas para la noche. Eso es la versatilidad de la moda de este año. ¿En eso cambió después de la pandemia? Sí. Hoy nos ponemos todo, usamos todo y a toda hora. Y esa es la idea. Yo siempre di un consejo desde que tengo el negocio. La ropa se tiene que poner vieja puesta, no en el ropero. Entonces, había como una moda de guardar todo para el fin de semana. Muy clasificado. Guardo todo para el sábado o para salir. Y después nos salimos. Entonces, guardamos, tenemos en el mes cuatro sábados, máximo cinco. Y guardamos esa ropa. Hoy la idea es estar linda todos los días. Bien. Vestirte todos los días para vos. Para vos. Y si comprases al que tenés al lado, está bien también. Pero por sobre todas las cosas para vos. Entonces, la misma ropa que usamos de día la podemos usar de noche. Pero la idea es aprovecharla. Hoy la ropa es muy urbana, sirve para todo. Ya no está tan clasificada en ropa de vestir y de... Y eso es lo bueno de la moda. Vamos al vestido. Al vestido. ¿Qué nos ponemos, Nora? Bueno, vestido, mirá. Vestido este año, yo en el verano aposté muchísimo al vestido. Hay de todos los colores. Yo solo te voy a mostrar todo, tres, nada más. Sí, por supuesto. Cortos y largo. Hay mucho vestido corto. Bueno, en este caso, un estampado. Esta otra opción también en estampado largo. Y tenés liso, con manga, sin manga. Hay mucha cantidad de vestido. Más recto, más largo. Hay uno que te quería mostrar, que es en blanco, clarito. También es muy bonito, con detalles de puntilla debajo. Muy fino. Este es fino. Y es un vestido también, que lo podés usar para el día o para la noche, de acuerdo al accesorio que le pongas. Bueno, Nora, la verdad que... Hay de todo. Hay de todo para ver esto. Fue una primera muestra, podemos decir, para que las chicas y las mujeres de San Carlos y de toda la zona puedan ver lo que estás ofreciendo. Así que te dejo la cámara para que puedas invitarlas, que se acerquen, que hay variedad de precios, que hay variedad de estilos para todas. De todo, de todo. Pantalones pollera, que es una de las cosas que no te mostré. Por ejemplo, el corte de pollera de jean. Pero bueno, hay variante para todo y para todos los gustos, para todas las edades. Tienen que venir y probarse, simplemente. Yo digo que la ropa te la tenés que probar y por ahí no tenías idea de algo y te queda bien. Lo que más me gusta en el mundo es asesorar y le dedico todo el tiempo que necesitan hasta que encontramos un estilo para cada una. Así que, bienvenidas cuando quieran, que hay para todas y para todos los gustos.